Hola y bienvenidos un día más a mi canal, hoy quiero recordar estos troquelados de boomer que salieron allá por los años 90 aquí en España Ya sé que está un poquito inactivo pero con el trabajo y tal no tengo tiempo para nada Así que bueno, a ver si poquito a poco aunque sea puedo traer un par de vídeos a la semana al canal Y hoy quiero traer un vídeo de la sección de esto de unboxing viejo 1 que tanto este vídeo como el siguiente creo que serán de unboxing viejo 1 Porque estaba haciendo cosas en casa y es que he encontrado estas cositas que digo esto hay que enseñarlo por lo menos para recordar Y nada, esto es una colección que salió allá por los años 90, no sé exactamente qué año fue pero esto sale aquí en España No sé si esta colección llegó a salir en algún país latinoamericano pero ya os digo esta es de España Es una colección de troquelados de Dragon Ball como podéis ver ahí en total la colección eran de 40 Yo no tengo la colección entera y algunos están muy 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 mal cuidado pero jolín Yo que tendría 6 o 7 años cuando salieron estas cosas y apenas lo cuide algunos están muy destrozados y eso Así que bueno, hoy quería enseñarosla y esta colección es muy curiosa porque como podéis ver aquí tiene el número de la colección El nombre ¿no? porque ahora veremos que algunos tienen bastantes fallos Y lo curioso de esta colección es que eso, tenían estas pestañitas ¿no? que las plegabas un poco No sé si se cerrará ahora porque como lleva tanto tiempo así quieto, a ver, se mantiene Y lo puedes poner todos así de pie, es muy chulo, la verdad es que no sé Están bastante guas, como podéis ver algunas son fotogramas de la serie, del anime Y las otras tienen imágenes bastante chulas Pero bueno, vamos a hacer repaso, como he dicho aquí tenemos el número 1 a Bardook Que también por los años 90 este tipo de productos había muchos fallos, muchas erratas ¿no? Aquí tenemos una forma bastante grande que han confundido a Bardook con Goku Aunque la descripción sí, parece que concuerda un poco con el personaje Y también eso, se nota que era pequeño y me daba por colorear todo Madre mía Así que claro, aquí tenemos el número 1 que es Bardook El número 3 que es Gotenks, que este me mola un montón Y os digo, me da rabia, no ven los cuidados más cuando era pequeño Pero es que eso, era pequeño Aquí tenemos a Rook, Kaioshin, Kaioshin También estaba bastante chulo en los capítulos estos Cuando hacía que Gohan despertara ese poder interno y tal Número 4, este me mola un montón Super Bull número 5 cuando absorbe a Gohan Aquí está Ahora tenemos el número 6 con dos personajes A Majin Buu con, bueno a Super Buu con Gotenks absorbido Y a Gohan, aquí le está dando una tunda de narices Y como podéis ver eso, lo tengo un poquito ahí arrugadito Pero bueno, aquí está una de las que más me gustan A Gran Sayaman 2, a Videl Que está chulísimo, no recuerdo, la colección entera no, creo que no he llegado a verla nunca Y ahora mismo no sé exactamente, ya los contaré Pero eso, tengo bastante a uno que he repetido A Kaioshin, aquí lo tenemos viendo la bola de cristal Número 10 A primera repetida, a Bulma Estas me encantan, o sea, las figuras estas que tienen fondo así pues de rayos y tal Me gustan más que las que son fotogramas de la serie Está muy chula Igual, coloreado Pero bueno Este también, aunque es de fotograma de la serie Pero también tiene un dibujo muy chulo Número 17 Gotenks, Super Saiyan Aquí tenemos a Vegetto Que, bueno, es un fotograma Tiene una cara un poco rara ¿No? Lo podéis ver ahí Pero bueno Es que en el anime había peleas Había escenas que estaban muy bien hechas Y otras que le hagan bastante pena Es Riete, tuve Dragon Ball Super Pero en Dragon Ball Z, vaya tela Aquí tenemos a Trunks Que, aunque os he dicho Me molan las figuras con este fondo Pero es que aquí tiene una cara un poco extraña No sé, no sé si lo podéis ver No sé si es por la perspectiva o algo Como podéis ver Está repetido Un Trunks que está más cuidado que el otro Aquí tenemos a Son Goku suplicando Esto también ha sido un poquito Un poquito cómico, ¿no? Aquí les cuento un poquito La historia de Kakaroto Como podéis ver Kakaroto Porque luego, no sé si Lo pondré por aquí Porque últimamente en España Están cambiando bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, a Vegetto Ahora le están llamando Uvegero, ¿no? Os pasaré un vídeo del canal De Sielo Aunque la verdad es que Me gusta mucho ese canal Y si queréis echar un vistazo Porque la verdad es que Se están cambiando muchas cosas En el doblaje Otra opción aquí en España Aunque algunas cosas las hacen bien Pero otras cosas duelen Aquí tenemos a Son Goku Los mal pensados dirán Que este es Son Juan en Super Saiyan 2 Pero no, no, no Este es Son Goku Como podéis ver aquí Número 28 A ver la descripción Creo que es la misma descripción Que este, ¿puede ser? Pues si no es igual Es muy, muy parecido Este es Son Goku Madre mía Este, aunque Madre mía Aquí tiene esto partido Pero este es Son Juan Me mola un montón Con este Con este traje Ojalá podamos volver a verlo Como podéis ver Aquí están Pues cosas que se me ocurrían Me percieron buenas ideas O yo que sé En qué estaría pensando Y diría Venga Voy a pintar con un boli aquí Madre de Dios Aquí tenemos a Tapio Una de las que más me gustan Está chulísimo Las usopelículas Que me encantan O sea Creo que dentro de un top 3 De películas está Si no la primera O la segunda O la tercera Porque es que eso Me encanta Tanto su película Como la película de De fusión Aquí tenemos a Son Goku En este estado Que no sabía que se llamaba Se me lo comentó hace un tiempo Adril Wolf Que es un falso Super Saiyan De una de las De las películas Está muy chulo La descripción Aunque sea Un Goku diferente Pero la descripción De Goku Creo que es la misma Para todos los Gokus Aquí tenemos Otro repetido A Vegetto Que bueno Aquí también Tiene una cara Un poco rara Lo podrían haber elegido Mejor Y Y es como os he dicho Ahora En el manga Creo que le están llamando Vejeroth Porque como ahora Goku no es Kakarot O es Kakarot Pues la fusión es Vejeroth Y ahora que no tenía ni idea Luego viene el vídeo Del amigo Sheldon Y bueno Aquí tenemos a Son Goku Con la descripción Que supuestamente Pues será La misma De Parita Vegetta Y no sé si Al igual que esta Salió también A un troquelado Con Yo que sé Con Piccolo Enseñándoles El tutorial De De la fusión O algo Estaría bastante guay Y vamos con Mi favorito Aunque ahora Viéndolo así Ya de mayor Si que le ve Es que ves El brolí un poco extraño Con unos colores Muy raros Este lo tengo así Un poquito Cascado también Pero ya digo Me mola un montón Este diseño Aunque los colores Son un poco raros Y aquí tenemos La descripción Número 40 La colección Era de 40 De 40 troquelados De estos Y ahora mismo No sé cuántos tengo Pero bueno Esto es lo que salía En España Aquí por los años 90 No sé si vosotros Lo recordáis O tenéis alguno O qué Así que bueno Como siempre Os animo A escribir en la caja De comentarios Lo que queráis Y si tenéis alguno Seguramente Que muchos de vosotros Los tuvisteis Y eso A ver que Que os parece Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego